En el municipio de El Copey, fue ultimado a bala Manuel Pavón, quien se encontraba en una cancha de fútbol. Según las primeras versiones, una persona se le acercó y le disparó en repetidas oportunidades. Las autoridades están tras la pista del asesino de un hombre en una cancha de fútbol del barrio La Esperanza, en el municipio de El Copey. Según las primeras versiones, un sujeto se le acercó y le disparó, dejándolo muerto en el sector. Trascendió que la víctima, identificada como Manuel Pavón Vuelva, conocido como Manolo, llegó al estadio de fútbol y se sentó en una de las gradas, donde fue atacado a bala por el desconocido. El cadáver quedó tendido en el lugar hasta donde se trasladaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía para la inspección del mismo, siendo trasladado a la morgue del municipio de Bosconia. Peritos judiciales avanzan en la investigación del crimen a fin de dar con el autor y esclarecer los móviles del mismo. El asesino huyó luego de cometer el crimen, siendo buscado por la policía, que de inmediato activó el plan que han dado y operativos para dar con su paradero. En el departamento del Cesar, la policía puso en marcha un plan integral contra el hurto y el homicidio, que son los delitos de mayor impacto en ese territorio.